Donde queda farmacia. La farmacia queda a dos cuadras. Hola vidas reales, mi nombre es Mateo Salvato, tengo 19 años y soy el creador de la aplicación Háblalo. Háblalo es un software diseñado para personas con dificultades para comunicarse, que los asiste en cualquier situación cotidiana, de personas sordas, personas con parálisis cerebral, con exclusiva terapia amiotrófica, cualquier dificultad que afecte la comunicación es 100% gratis y funciona sin conexión a internet. Háblalo es un traductor en tiempo real, o sea, si un sordo por ejemplo quisiera entender lo que estoy diciendo ahora, tendría que simplemente sacar el celular, tocar un botón y la aplicación empezaría a subtitular en tiempo real todo lo que yo estoy diciendo. Escribirle en su pantalla lo que yo hablo. Y por otro lado, si quisiera preguntarme algo, simplemente tendría que escribir y el teléfono diría en voz alta lo que él escribió para que yo lo escuche. Y si no está alfabetizado, no puede leer y escribir, simplemente tiene que usar el servicio de comunicación por imágenes que también está incluido en Háblalo. Háblalo es un chico de Mar del Plata que hoy tiene 14 años. que fue el primer usuario de Háblalo con parálisis cerebral. Sus acompañantes terapéuticas nos mandaron un video aprendiendo a usar la aplicación. Es un video muy, muy lindo que yo lo muestro en todas mis charlas por todo el mundo. Y nos cuenta siempre que va a la panadería de la vuelta, que antes no iban, no podía. Y ahora que tienen 14 años y si pudiera ir a la panadería a comprar algo, puede charlar con sus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!